En un cambio radical vamos de la política a temas también más agradables. ¿Cómo estás? Jonathan Méndez, experto en cultura física, en nuestro segmento, como todos los lunes, sobre cómo debe uno ejercitarse. Sí, claro que sí. Pues muchas gracias, de nuevo, regresando, retomando estos temas. ¿Damos vacaciones, Jonathan? No, pues investigando, trabajando, de todo. También un poquito de vacaciones, aunque no. Bueno, el tema del día de hoy les voy a explicar un poquito acerca de la efectividad del entrenamiento de fuerza. O entrenamiento como tal en niños aproximadamente entre 9, de 8 a 9 años, hasta los 15 años más o menos. Se ven pocos niños en los gimnasios de esta edad, ¿no? Pero ¿es conveniente a esa edad ya empezar a ejercitar músculos? Dentro de la bibliografía no hay mucha bibliografía que se encuentre como entrenamiento para esos niños en un gimnasio. En Alemania, en Rusia y en Países Bajos sí se encuentran gimnasios directamente para esos niños. O también, por ejemplo, como vemos algunos videos en China, en Rusia, que también se maneja mucha alta competencia a esas edades. Pero también queman un poquito las etapas de desarrollo de determinados niños. ¿Cómo son las gimnastas o los gimnastas que siempre son muy chicos, no? Sí, demasiado. Pero ya les haces una evaluación fisiológica y biológica. Depende de la herencia familiar. Entonces, a partir de ahí también puedes sacar si te va a salir gimnasta o te va a salir futbolista o te va a salir basquetbolista de salto o de velocidad. Depende de las fibras musculares porque, a comparación de aquí en México, no se tiene como ese tipo de avances biológicos, sino que se va captando el talento de acuerdo a acá. Ah, ¿tú eres bueno en esto? Vente. Entonces, no sabes si la fibra muscular o después va a cambiar. La Gabriela Guevara que jugaba a básquetbol y dijo, eres buena para correr y vente para acá. Y ahí está la campeona. Entonces, ahorita sí quisiera compartir un poquito de la experiencia que te he tratado ahorita. Tengo tres chavos que estoy entrenando de 13 años. Son ya de alto rendimiento porque están en una academia de fútbol, están en pretemporada. Pero le estamos metiendo cargas en un gimnasio, tanto de pesas. Ellos hacen pesas para fortalecerse, pero no es su deporte, es el fútbol. Exactamente. Dentro de la pretemporada, lo principal tiene que ser el fortalecimiento y la parte aeróbica. Obviamente, conjuntamente, que es la fuerza, la principal capacidad. Si no se tiene fuerza, como os hablaba anteriormente, no puedes tener una velocidad continua. La técnica se te modifica y ni una resistencia también se te degrada. Obviamente, hemos trabajado con ellos. TRX, ejercicios de estabilidad, fuerza isométrica con su propio peso. Y también en aparatos, también, no es contradictorio porque están haciendo solamente la pura técnica. Hay una parte de esfuerzo que ellos hacen para poder fortalecer el músculo. No queremos generar una hipertrofia. Es lo que habíamos hablado anteriormente, que el paradigma de un gimnasio es... Vas al gimnasio y vas a ser culturista. Y eso no tiene nada que ver. Al contrario, es un desarrollo. Porque si nosotros manejamos ahorita lo que es la técnica adecuada a esas edades, ya cuando estén más adelante, que ya son fuerzas básicas a los 15 años, estamos hablando, ya tienen una técnica adecuada de carrera, de velocidad y van a tener un mejor desarrollo y vamos a prevenir lesiones conjuntamente con un desarrollo de su desarrollo corporal. ¿Se pone de acuerdo con su entrenador de fútbol o no? ¿O cada cosa va por separado? De hecho, los papás me contactaron, me mandaron el plan que iban a hacer allá este en la academia de pretemporada, pero yo lo vi como si fuera más un curso de verano, que también volvemos a otro punto. Entonces, a veces los cursos de verano son para sustituir que no hay clases y para cuidar así a los niños. Como tal, yo también sugiero, y se ofreció también un objetivo claro en determinadas semanas, qué es lo que iban a hacer los chavos. Porque el curso de verano, la pretemporada que tenemos dura cuatro semanas, lo largo que tienen ellos de vacaciones. Y a partir de ahí lo manejamos, manejamos objetivos por semana y objetivos por sesiones para poder cumplir tanto la parte inicial, la primera semana unas pruebas y la parte final unas pruebas para poder tomar un resultado. Y lo que estamos ofreciendo son resultados. La problemática aquí es que en la academia que estaban trabajando no se mostraran resultados, sino que se mostraran como que es una pretemporada ahí, nada más para que se entretuvieran un poquito. ¿Variarías si en lugar de fútbol jugaran básquetbol o jugaran voleibol? Sí, porque se varía mucho el movimiento que se está manejando. Por ejemplo, en el fútbol utilizan la parte inferior, pero también tienen que utilizar la parte superior, el tronco superior. Por cualquier acción, por cualquier caída, deben tener fortalecido la parte articular. Y en el movimiento de fortalecimiento... ¿Es un adecuado trabajo de gimnasio que puede evitar una lesión? Sí, demasiado. Porque recordemos que la articulación solamente está cubierta por el músculo. Lo único que le cubre es el músculo. De hecho, ahí está comprobado que se han hecho evaluaciones en niños que practican americano, que practican hockey, que practican rugby, que son los deportes con más contacto. Y ellos hicieron pretemporadas y también la temporada la manejaron con fuerza. Entonces, fortalecieron toda la parte superior, el tren superior, el tren inferior. Y disminuyó casi un 26% a comparación de los que no habían practicado una pretemporada con fortalecimiento. Entonces, también tenemos con lo que es la parte de la inestabilidad, de la parte del abdomen que es muy, muy importante. Y manejar una buena técnica, porque es lo que mencionaba. Si vemos un gimnasio, hacer que un niño tenga hipertrofia muscular, obviamente la técnica se va a desaparecer. Y cuando quiera tener una buena técnica... El hecho de que estén en crecimiento y en desarrollo... También tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en ese aspecto, que es lo que se le pone. La parte de la alimentación también es muy, muy fundamental. Porque algunas también pruebas han sido... Las han retomado desde Europa y las quieren retomar aquí. Pero también hay que ver tanto la altura, tanto la complexión, qué zona de Latinoamérica estamos. Y también la alimentación, que es muy, muy fundamental. Nosotros podemos tomar gente de la sierra, que son súper corredores. Pero lastimosamente sí tienen otro tipo de cultura. Pero las firmas escolares son excelentes para entrenarlos. Muy bien, Jonathan. Pues bueno, entonces los niños pueden ya empezar a ir al gimnasio muy medido, dependiendo de qué otro tipo de actividad hacen. Sí, con una metodología adecuada. Y con asesoría profesional. Sí, con una metodología adecuada y también corrigiendo la mayor parte de errores, que es lo fundamental. Niños, digamos, adolescentes, ya, pre-adolescentes. Sí, pre-pubiertos, así se les puede llamar. Para tener mejor desarrollo. Mira, muchísimas gracias, Jonathan. No, te extendieron el espacio. Muchas gracias. Acá nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar también hablando de temas relacionados con el deporte.